¿Qué tal despertaron? Les habla Drac y pues bueno, me encuentro en el juego, en el gameplay de Watch Dogs 2, el cual pues bueno, aquí estamos viendo cómo se está manejando todo en ultra, estoy con una GTX 1080, por supuesto procesador i7-6700K, 16 GB de RAM, G-Skill a 3200 y pelos, 3400 si más no recuerdo. Estoy a tope, a tope, a tope, ya saben todo lo que conlleva y pues bueno, una de las características era haber jugado nuevamente Watch Dogs, el cual pues realmente tengo que decir, o sea, ¿qué les puedo decir yo? O sea, entiendo perfectamente que es una, es un juego que fue desarrollado en PC para jugarse en consola, no hay más que decir en ese aspecto, ¿sí? Entendemos perfectamente que pues bueno, es un juego bien logrado históricamente, ya que pues, pues logró hacer polvo a su, a su, a su versión anterior, ¿sí? La historia, los, el argumento, los chicos de, de lo que son los desarrolladores, la verdad es de que está muy bien, simplemente hay que exigir, hay que exigir y desear que, por favor, no hagan que el equipo de guionistas, estos escritores y estos creativos, tengan que ver su trabajo disminuido por unos gráficos que la verdad no están a la altura de los juegos del 2017 para PC. Reitero, es PC lo que yo estoy jugando, eso es lo que yo estoy viendo, por supuesto, hay juegos de mejor calidad gráfica, en el, en cuestiones de desempeño de jugabilidad, estoy jugando este T Division, ¿sí? Eso no me cabe la menor duda, quiero mencionar también que pues, gran trabajo de los muchachos de NVIDIA, como siempre, se avientan un 10, han hecho una ayuda excepcional para la optimización que tiene que ver con este juego, Yo entiendo perfectamente que, pues, este, el gran, el gran trabajo siempre lo hicieron con Batman, con, con este, Nike, Nike, creo que era Nike, sí, el último de Batman, el último, el que salió pedorro, que lo tuvieron que rehacer casi, casi. Y, pues, bueno, vemos que la jugabilidad es prácticamente la misma de su primera versión, es la misma que, el mismo enfoque de cámara, la misma disponibilidad que tienes cuando juegas T Division, T Division, de hecho, este, alguien a mí se me acercó, estaba yo jugando Watch Dogs, y lo primero, ¿qué es? ¿Ya estás jugando T Division otra vez? O sea, no sabía ni qué era del juego, ni de qué se trataba, o sea, lo vio y dijo, yo ya he visto este juego, este T Division. Entonces, pues, ¿qué argumento le pongo, no? Decirle, no, pues, es el nuevo Watch Dogs, ¿cómo crees? Ay, y la madre, y eso que no sabe de videojuegos, así que digamos, what, qué bruto, pero sí sabe de videojuegos, pero, pues, obviamente, no lo identificó en ese momento, ¿no? Entonces, este, la jugabilidad, la verdad es de que, pues, a pesar de las armas que tiene, el, 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 está muy bien logrado en el, en el concepto de los, de los hackers, por supuesto, hay mucha ficción aquí, sin embargo, este, me gustó bastante el, el, la subcultura, el submundo de lo que, de lo que hace referencia de los hackers, siempre se lo he dicho. Yo creo que vamos a agarrar este juego para platicar esas, esas experiencias vividas y que realmente, pues, se acercan mucho a la serie. Muchos de ustedes han de haber visto ya a Mr. Roboto, este, Mr. Robot, que creo que le, que le dice a Mr. Robot, Mr. Roboto, Mr. Robot, lo han visto ustedes, la verdad es de que se acerca demasiado y a la vez se aleja un poquito de la realidad de los verdaderos hackers. ¿Cómo? Este, cuando me preguntan, ay, es que ya te enteraste del hacker más chingón del mundo. Mira, el hacker más chingón del mundo, la neta, es que ni siquiera sabes que existe. Así de simple, para el, los que agarran, pues, sí, güey, los agarraron porque, pues, obviamente, cometieron un error, algo falló, ¿sí? Entonces, no pueden ser los mejores del mundo, son muy buenos, son perfectos, son excelentes los tipos, pero realmente los mejores del mundo, ¿no? El, 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 verdaderamente, el, el auténtico hacker que realmente sabe toda esta madre y que jamás, eh, un, así que vamos a llamar un Morpheus, así como el de, el de, el de la Matrix, pues, la verdad es de que jamás vas a saber que existe. No sabes ni su nombre, ni quién es, ni lo que hace. Veramente, ese es, ese es el verdadero submundo de los hackers, ¿no? No, tratar de llegar a un cabrón con esa, con, con, con esa precisión, eh, a estas alturas del partido, que nuestra tecnología está tan avanzada, la verdad es que yo vi el surgimiento de todo esto, este, la verdad es que fue un proceso verdaderamente que empezó con mitologías, o sea, eh, yo vengo de la época en el que el, el primero fue la, la, la intranet, fue la, fue la, fue el Ethernet, fue el desarrollo de, 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 de la primera Internet 1.0, y de hecho, del, casi, casi del 0.999 o 99, cabrón, ¿sí? Entonces, he visto el desarrollo de los, de los sistemas de seguridad a partir de los, de los años noventas, y la verdad es de que ha crecido a pasos agigantados, si me preguntan, oye, Drac, ¿qué tal te sé? La verdad es de que ahorita te diría, güey, este, pues, estoy totalmente desfasado, desconozco ya totalmente, este, de códigos que antes, pues, vamos, en mi época no existían, y hoy, pues, es una serie de actualizaciones constantes, la verdad es que hoy los chicos, ¿verdad? Tienen que estar muy, muy piñas, y son unos auténticos, eh, magos del, de, de, de las matemáticas, de los lenguajes, del, este, del uso de las computadoras, la verdad es que se comunican con ellas de una forma que, pues, bueno, en mi época posiblemente yo pude ser bueno, pero, pues, estos cabrones, a estas alturas, la chaviza está excepcionalmente en otro nivel, entonces, pues, yo los he visto crecer, desarrollarse, hacer, eh, los primeros pasos del hacking, ¿cómo se hacía del hacking? Oye, esa mamada, güey, del hacking, pendejo. Le hago por eso te critican, pues, ahí está, este, fíjate que, tiene parkour, y, 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 pues, la verdad es que los escenarios pintan bonito, los muros, por supuesto, este, también pintan muy bien, eso de que hagan alusiones al señor, este, Trump, y el nuevo país de Trumpland, pues, bueno, está también muy bien desarrollado, este, los puntos de investigación, fíjate que esta parte Ubisoft, verdaderamente le ha dado habilidades, eh, y variedad de habilidades relacionadas con el hacking, eh, por supuesto, eh, falsificación para NPC, sabotaje de drones, grenadas, está muy bien, está, eh, eso sí, o sea, no tengo, no tengo quejas sobre lo que realmente aprendieron del primer juego, sin embargo, sí, nuevamente reitero que no se vale, no se vale que, eh, eh, se estén haciendo de estas cosas con tal de sacar nuevamente ese pinche concepto que por ahí tiene, es una mala política, chicos de Ubisoft, es una mala política tratar de hacer videojuegos sobre tiempos, ¿sí? Yo no sé quién es el güey que está dirigiendo Ubisoft en este momento, que está pidiendo a los desarrolladores que entreguen en tiempo y forma este tipo de juegos y que esté basado en una calendarización que la verdad les está llevando a hacer juegos buenos, pero que realmente, este, no, están hechos bajo mucha presión y la verdad están quedando a deber y parte de esto son los gráficos. O sea, yo sé que esto se ve muy, muy cabrón, pinta muy bonito en una PlayStation 4, en un Xbox One, ¿sí? En un 360, en un PlayStation 3, güey, pero realmente esto no puedes verlo en, en, en PC, güey, discúlpame, pero mira, si tú te das cuenta, ¿cómo me doy cuenta de que, pues, realmente les faltó mucha galleta? Ve tan solo las líneas definidas de cada uno de los tramos que voy recorriendo y puedes ver toda la matiz dentada, o sea, aquí, por ejemplo, que está jugando en cinemática, pues no tiene, no tengo queja alguna, está muy bien, por supuesto, no se puede comparar a GTA, ¿sí? O sea, se ve, se ve, se ve las líneas dentadas, se ve falta de detalle, falta de luminosidad, de, 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 de calidad gráfica, o sea, sí se nota, sí se nota para todos aquellos que, digo, este, el, los, los shaders están, están bien, pero vamos, es PC, siento que pudo haber sido mejor. Por favor, habrá que ver cómo se ve con diferentes tarjetas, posiblemente ahí vamos a poder ver diferencias, sobre todo a la hora de los teslados, a la hora de, eh, que empezamos a bajar las calidades gráficas, por supuesto, por. Ahorita, en este momento, no, incluso, otro detalle es de que, por ejemplo, el sistema MSI Burner y el CAM no toman los frames, no toma, no hace lectura, como lo pueden ver ahorita ustedes en pantalla, eso sí, por supuesto, pues me afecta, ¿no? Porque no, no aparecen, les puedo decir que en 10.80 está entre los, eh, todo a full, todo, todo a pegar a bruto, está en 85 frames, ¿sí? Está entre los 85, 83, 90 frames, viene caminando la, la, el, el buen juego. Entonces, habrá que ver en otro tipo de tarjetas cómo se presenta con calidades, eh, pues, a tope, por supuesto, va a ir bajando conforme vayamos viendo la tarjeta 10.70, la 10.60, la 10.50, eh, 10.50 TI, 10.60. Entonces, ahí es donde la vamos a ver realmente cómo, cómo nos va a funcionar. Pues, bueno, ahí está, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal para que yo pueda cagar tranquilo. Si quieres que te arme tu PC, por favor, te dejo mis datos en la parte de abajo, mis datos de contacto. Si quieres saber más sobre tu PC, quieres saber más acerca de configuraciones, vea nuestra página, SpartanGeek.com, donde, pues, bueno, tenemos nuestra red social. Y, pues, bueno, no te olvides, no te olvides de que, este, tenemos las sillas Gamer. Y, por tal motivo, se están acabando. Si quieres la tuya, apártala en chinga en este momento para que no tengas pedo y realmente la puedas disfrutar porque están, están chulísimas. La verdad, se acaban como pan caliente. Nos vemos, pues, vámonos. Y, pues, vamos a ver qué tal, qué tal, quiero, quiero que me den sus, este, sus, sus opiniones acerca de Overwatch, digo Overwatch, de Watch Dogs, pendejo. Y es el 2, güey, para poder hacer una, una serie. Podemos hacer una serie mientras tratamos de cumplir las misiones. A ver si en esta ocasión no me empieza, no me empieza a friquear la historia. Se ve buena, se ve buena. Ya lo veremos. Nos vemos, pues, hasta la próxima. Que instale una puerta y podemos usarla. Bingo.